bueno ya está loco el 80% que tengo me dice el otro día la primera o sea yo no sé qué coño tengo que cuando estoy sin grabar en algunas cosas lo mismo me pasó la anterior vez con the ultimate interface ¡Gracias! 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 ¡Madre mía, tío! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Y ya está Que si va a estar una hora Una hora Tres minutos No sé No tengo palabras I'm speechless Speechless No tengo palabras, tío Ok Bueno, pues GG Vamos a contar intentos 509 Por aquí Estoy nervioso Estoy como temblando 509 más 563 Pues estos son 1.072 1.072 1.072 1.000 y pico de práctica y 7 y 7 intentos en normal o sea, siempre practico un montón y luego normal no sé en fin este ha sido el último wall demon del año el próximo es bueno, lo tengo aquí esta lemate que madre mía esto me dijeron que era más fácil que Dedrick no creo lo veo lo veo bastante regulero pero será el próximo para el año que viene ya para febrero y eso vale y listo vamos a poner por aquí esperate como se escribe el nombre de este de este tío 1.072 así demon 1200 gg voy a dejar de grabar voy a dejar de grabar voy a dejar de grabar